Terminaste con él y estás llorando Quieres agua con azúcar hoy, mi amor Y si te digo que el agua se acabó El azúcar que tengo es solo, mi amor Oh, qué coincidencia hoy Yo solito como vos, ¿por qué no nos confiamos? Uno al otro, ¿por qué no? Yo sé que te quieren vivir, más tengo una opción mejor Antes de renunciar al amor, prueba el mío por favor Si no te sirve, solo lo dejas y dices no funcionó Más prueba un beso mío Oh, oh, oh Que coincidencia hoy, yo solito como vos ¿Por qué no nos confiamos uno al otro? ¿Por qué no? Yo sé que te quieres rendir, más tengo una opción mejor Antes de renunciar al amor, prueba el mío por favor Si no te sirve solo lo dejas y dices no funcionó Más prueba un beso mío Antes de renunciar al amor, prueba un beso mío Si no te sirve solo lo dejas y dices no funcionó Pues más prueba un beso mío Prueba un beso mío No te sirve solo lo dejas y dices no funcionó No te sirve solo lo dejas y dices no funcionó No te sirve solo lo dejas y dices no funcionó No te sirve solo lo dejas y dices no funcionó